Hoy presentamos para Simplemente Corrientes el Hospital Universitario Odontológico Santa Apolonia. Conversamos con su director, el odontólogo Sebastián Krupp. Generalmente el Hospital Odontológico es un hospital universitario odontológico desde su punto de vista de lo que es la atención primaria de la salud. Hacemos todo lo que es la demanda espontánea dentro del hospital. Y a través del Hospital Odontológico trabajamos con los diferentes servicios que conforman este hospital, donde tenemos aproximadamente 13 servicios dentro de todas las disciplinas. Desde la cirugía y traumatología bucomaxilofacial, periodoncia, odontopediatría, ortodoncia, patologías de lo que es la articulación temporomandibular. Todo lo que está relacionado dentro de lo que el paciente necesita dentro de su salud bucal, lo puede localizar o hacerlo acá como atención primaria en el Hospital Odontológico. ¿Hace un año está a cargo de este hospital? ¿Con qué saldo? ¿Qué balance? Hace un año tuve la suerte de ponerme, me pusieron a cargo de la nueva gestión de lo que es el Hospital Odontológico, con un balance sumamente positivo en tanto en lo que es la infraestructura, que pudimos mejorarla, dentro de la forma de edilicia y equipamiento, como así también en las diferentes prestaciones. Antes contábamos con aproximadamente 5 servicios o especialidades anexadas a lo que es el Hospital Odontológico, y hoy en la actualidad ya contamos con 13 servicios que están trabajando en forma conjunta. Hablemos de los profesionales que trabajan aquí. Generalmente es un equipo muy multifactorial en lo que es la formación, generalmente lo que apuntamos es a una odontología general, pero a la vez sin dejar de lado todo lo que es las disciplinas, como le venía contando anteriormente. Con respecto a los profesionales, decimos que la capacitación que tiene cada profesional que atiende dentro del hospital es un profesional que está formado, tanto en la disciplina, es especialista dentro de lo que es cada área, como también una formación académica, porque no tenemos que olvidar que estamos dentro de una institución académica universitaria, entonces el vínculo de la formación académica con lo disciplinar va a tener que ir siempre de la mano. ¿Pueden ser pacientes de este hospital? Pacientes de este hospital pueden ser cualquier paciente de la comunidad o cualquier persona que quiera ingresar dentro de este sistema de salud. Generalmente lo que nosotros contamos es que tiene que venir, hacerse una historia clínica, un checklist de lo que es, todo lo que va a ser su revisación bucal básica y dentro de eso, una vez que tomamos un diagnóstico, armamos un plan de tratamiento dentro de lo que es el hospital odontológico y ahí hacemos las diferentes derivaciones a los diferentes servicios. ¿Seguramente tiene deseos, anhelos, proyectos a cumplir? Generalmente uno de los que más estamos ahora invocando y estamos trabajando en conjunto es en tres áreas fundamentales. Obviamente la docencia es fortalecer, que como le dije anteriormente hay un vínculo muy fuerte, otro es la extensión, salir al campo, salir a la comunidad, generalmente hay proyectos en los cuales estamos apuntando y el otro es la investigación. Este al ser un hospital universitario, justamente académico, trabajamos mucho con proyectos de investigación donde estamos vinculando esa área y poder transmitirla a la sociedad. Finalmente, ¿cuál es su formación? Yo soy odontólogo de base y soy especialista en cirugía y traumatología bucomaxilofacial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!